El jamaiquino Usain Bolt se hizo la prueba de COVID-19 un día después de celebrar sus 34 años el pasado 21 de agosto. Mientras, estará en cuarentena esperando los resultados. En la fiesta de cumpleaños, el video muestra a varios invitados sin cubrebocas. El velocista responde a comentarios que circulan en redes sociales del medio jamaiquino Nationwide News Network Report, que afirma que está infectado con el virus. Bolt se hizo la prueba de COVID-19 hace unos días y ayer, 23 de agosto, se recibió el resultado y salió positivo. Fue lo que reportó el medio. Quarantinémyself y wait a la confirmación para ver qué protocolo es y qué protocolo es y cómo voy a ir a cuarentena para cuarentena. Fue lo que estáis en el Ministerio de Health. Entonces, hasta luego, talk a todos mis amigos. I'm telling them that they're going to come in contact con la Comisión. Just to be safe, cuarentena por yourself y just to take it easy. And just to make people know, be safe out there. Alright, cool. Un pie de la Fundación. Y eso yo creo que estamos haciendo un corte de la свет, Y esoOW ahí, que estoy haciendo un corte de la Fundación. Siguen a mirar a lo que me permite la feedback. Un foto tiene unrico en